Instalar mejor control a los videicomisos y al subsidio de transporte público, así como el seguimiento adecuado para la liquidación del Fondo Nacional de la Paz, son parte de los lineamientos que integra la propuesta de la Política Nacional por la Transparencia que fue presentada hoy en Vicepresidencia. Asimismo, este documento instituirá una nueva entidad que todavía no se ha designado con algún nombre, pero que definitivamente si participamos todas estas instancias, estamos en la abierta con la transparencia, creo que vamos a dejar sentado un principio de transparencia y de evitarle la producción que usted menciona y por supuesto estamos nosotros trabajando para que no se dé más producción. Asimismo, este documento instituirá una nueva entidad administrativa que será integrada por el Gobierno, Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y Representantes de la Sociedad Civil, entre otros, para así sustituir la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico, concluyó Cabrera. Para DCATV informó Noé Pérez.